Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Pues les traigo a enseñarles en esta ocasión lo que vende la tienda de I Love It, lo que pueden encontrar. I Love It es una tienda en línea, les dejo todos los datos en la caja de descripción. Ustedes van a encontrar muchos productos para el cuidado de la piel coreanos de varias marcas a muy buen precio. Estas marcas ustedes aquí en México las pueden encontrar en otra tienda que se llama Nuestro Secreto. Y está un poquito más cara. Digo, es una tienda también muy famosa, muy popular, pero tiene los productos más elevados de precio. Y yo estoy encantada desde que conocí esta tienda. Tiene productos muy, muy buenos como estos serums que les estoy mostrando, que ahorita ella ingresó lo que es la marca I Love It desde hace un tiempo y está trayendo cosas nuevas. I Love It es una marca coreana económica y muy, muy buena. También todos estos sueros de Elisabeca son buenísimos. Yo me traje ese verde de Galactomises, que son unos hongos, una fermentación de hongos que ayuda a dar brillo y aclaramiento a la piel. Ese de Elisabeca dorado es buenísimo si tú tienes líneas de expresión. Te ayuda a disminuirlas considerablemente. Todo lo que ven aquí tiene precios, chicos. Este, por ejemplo, de Maison está muy bueno. Es un kit como de viaje para que tú pruebes las cremas y si te gustan, regresar como por el empaque original. Y bueno, ¿cómo funciona esta tienda? Aquí donde yo les estoy mostrando los productos es una expo. Una expo que ella hace cada dos meses para que tú puedas ir a checar los productos. Ella te pueda recomendar. Y si te gustan, pues tú puedes seguir comprando en línea en su página. Hace envíos a cualquier parte de la República. Si tú eres de la Ciudad de México, puedes pasar a recoger a sus oficinas que están en la colonia del Valle. Y te voy a dejar. Ella tiene dos grupos de WhatsApp porque el primero se le saturó y abrió uno más. Así que te voy a dejar el enlace para que te puedas unir y puedas preguntar por los productos en existencia o checar su página. Porque luego se les aturan de mensaje, chicas. Entonces, en su página ustedes encuentran una descripción, precio y si hay disponibilidad. Métodos de pago. Pueden pagar en un Oxxo, vía Paypal. Pueden hacer transferencia. Y si no, pues pueden acudir a las Expos. Les digo que hace una cada dos meses. Y pues ahí hacer su pago en efectivo o también pagar con tarjeta de crédito. Siempre las chicas que van a las Expos no me van a dejar mentir. También en su compra les da obsequios de muestritas de algunos productos coreanos o de productos de alta gama. Esta crema de aquí también es muy buena para todo lo que es arrugas a nuestros productos, chicas. Porque les he dicho que así a simple vista tú dices no es algo muy barato, pero es algo que te funciona. Creo que tú lo ves casi que al siguiente día si el producto te funciona o no. Me encantan porque los resultados se ven luego, luego. Y todo lo que he adquirido aquí yo en I Love It de marcas como Tony Molly, Elizabeth, ¿qué otra? Hay en Lip. La mayoría, yo creo que podría decirles que de los productos que he adquirido me han funcionado un 90%. Son escasos dos productos que yo no he visto algún cambio, pero que vi que los recomendaban otras bloggers porque también puede ser que es también la diferencia de piel que no nos funcione. Miren, esta es marca de Tony Molly. Maneja también marcas nuevas que ha traído como IELY, Mison, esta de la marca Zero que es Desmaquillantes. Tiene también esta marca Touching Soul. Tiene Holika Holika. Algunos productos todavía le quedan. Mis parches para ojos que seguido me preguntan dónde los pueden comprar. Aquí con ella, chicas, tiene de varias marcas. Mis favoritos son los de I En Lip sin duda y los de Elisabeca que ayudan. Esos me los pongo por la noche, los dejo toda la noche y amanezco con las líneas de expresión menos marcadas. Digo, cuando te van a salir, te van a salir. Te hagas lo que te hagas. Pero si hay manera como de disimularlas y de prevenirlas o que se marquen tanto, pues qué mejor. Y con esos parches de Elisabeca es buenísimo, que son esos del puerquito dorado. Y también esa cremita me gusta mucho porque suaviza y también hidrata la parte de los ojos con estas patitas de gallo que luego tenemos o finas líneas de expresión. Limpiadores. Maneja muchos limpiadores, muchas mascarillas. Este, por ejemplo, de la marca Son By Me. Estos productos son muy buenos para los que tienen tendencia a acné. Pero ojo, me han comentado, yo no tengo ese problema. Pero la gente que lo ha usado me ha comentado que es para, es bastante fuerte. Entonces es para problemas de acné severos. Y este, por ejemplo, que es un limpiador que yo lo tengo y se los he mostrado en Instagram. Si no me siguen, se los dejo también en mis redes sociales en la cajita de descripción. Es muy bueno. Es ideal para pieles sensibles. Es como un polvito que tú le pones poquita agua, tallas hasta que se haga espuma, lo pones en tu rostro y parece que te exfolia y te quita toda la mugre, te deja la piel súper suavecita y sin que te irrite nada. Y según yo, no quería hablar tanto en este video, pero quisiera darles tanta información, chicas, porque yo he probado muchos productos. Pero ¿qué les parece si les prometo un video de todos los productos que tengo yo coreanos y que me han funcionado muy, muy bien? Y bueno, para mi tipo de piel, porque hay que recordar que no todas tenemos el mismo tipo de piel. Y también tiene muchos productos para piel con acné, piel con manchas, piel con cicatrices de acné, que yo he visto cómo llegan sus clientas cuando he ido a la expo y van por el producto porque salen fascinadas con la mayoría. Este de aquí de 150 es un serum para pestañas que se le vende muchísimo porque dicen que sí hace que te crezcan pestañas. Entonces estoy como que ya tentada a probarlo. Estas ampolletitas de I&E se le habían terminado, ya trajo más chicas, así que corran porque son muy buenas y te las puedes llevar como para viaje para que no cargues con tu serum. Te aplicas esas ampolletitas y es como si te pusieras tu serum y son muy buenas también para disminuir la línea de expresión, para darle brillo a tu rostro y unificar el tono de la piel, sobre todo las de baba de caracol. Si ya eres mayorcita, así como yo, pasadita de los 30, 35, te recomiendo todo lo que tenga baba de caracol. Es buenísimo. Y ahorita está viniendo muy fuerte lo que son los hongos galactomises que en el serum que me traje en el video les voy a platicar bien qué son esos hongos, pero ayudan a hidratar la piel, a unificar el tono, a darle brillo e incluso a desaparecer ciertas manchitas leves del rostro. Aquí están todo el montonal de marcas y de parches y diferentes vitaminas que manejan. Yo sin duda les puedo recomendar los morados de Eye & Lip, mis favoritos hasta el momento que traen colágeno. Tiene desmaquillantes, espumas limpiadoras, tratamientos para cabello a base de mayonesa, a base también de baba de caracol con vitaminas, mascarillas y serums también para llevar en el bolsillo. Maneja un sinfín de productos para el cuidado de la piel que no se van a arrepentir si ustedes prueban alguno, chicas, que sea ideal para su piel. Entonces ella igual les puede dar una recomendación para su tipo de piel o lo que estén buscando. Les digo que su página, ustedes pueden encontrar el producto y si le dan click les sale la descripción para qué tipo de piel más o menos es, para qué sirve, junto con el precio. Esta crema de Eye & Lip roja de colágeno y es como un lifting, les deja la piel espectacular, chicas. La roja. Esta es a base de agua, si tú eres de piel grasa, te puede funcionar. Como que tenía ganas de probarla, pero como ya tenía la de neutrógena, me traje otra de hongos galactomises que les digo que les voy a estar hablando. Esta para el área de las ojeras también es buenísima. Literal, sí les hace... Bueno, yo tengo unas bolsas enormes porque me desvelo muchísimo, pero sí me ayuda a que no se vean tan marcadas porque sí, literal, les hace un pequeño lift. Esta crema de baba de caracol para el cuello, esta es para el contorno de ojos, tiene una para el cuello que también si yo me la aplico diario, yo tengo las líneas muy marcadas del cuello y se me van desvaneciendo, chicas. Buenísimas. Ahorita estoy probando estos parchecitos que son como pads cubiertos con un suero que son de diferentes vitaminas. Estoy probándolo, ya les estaré contando qué tal. Este es otro producto que tenía agotado, son cremitas de viaje. Ahí yo conocí la versión grande, la roja, que es una crema reparadora tipo lifting. Perdón, ahí es la morada. Ahí yo fui que la descubrí y le dije, ¿sabes qué? Yo la quiero en tamaño normal, consíguemela. Y fue que trajo la roja y de ahí la amé. La dejé de comprar ahorita porque he estado probando otros productos, quiero descubrir nuevos y pues sí, chicas. Aquí nos vamos a ir a otros productos que maneja porque también maneja cosméticos y quédense porque al final les muestro las brochas. Ella trajo brochas DuColor y DuCare y da muy buenos precios. Tiene muy buenos precios en este tipo de brochas, son originales, tiene la distribución oficial y ahorita les voy a mostrar y les voy a contar su precio de mayoreo, de menudeo y ahorita tiene una promoción hasta lo que es abril. Aquí les muestro los glosses que tiene de la marca de Glam Light que sacó con nombres como de margarita, el de pizza, concha, milkshake y están bien bonitos. Dan un brillo muy, muy bonito. Y aquí les sigo mostrando las mascarillas que tiene. También tiene productos de Spinella que dicen que es una marca que tiene también productos muy, muy buenos. Vende productos de Benefit. Estos se los mandan directo de Estados Unidos, chicas, y tienen muy buenos precios. Miren, este ahorita lo tenía en descuento de 980 en 490, que es un dúo de Benefit para cejas. Este de aquí me pudo enamorar, no pude evitar sacarlo y mostrárselos. Está bello, chicas. Estoy así como que, es que si lo compro no lo voy a querer usar. Entonces digo, uy, no sé qué hacer, pero está muy bonito y muy curioso. Y se ve que deja un glow divino. También la marca The Ordinary que he estado escuchando muchas reseñas muy buenas. Pero no sé, estoy dudosa en probarla. También tiene serums, tiene hidratantes, tiene varios tratamientos. Pero me parece que esto está enfocado más como a la piel grasa. No lo sé. Hay Sianya, que es la dueña de I Love It, podría decirnos para ver si nos animamos a probarlos o no. También maneja, les comentaba, productos de gama baja como son J-Cats, Amorous, Beauty Creations y alta gama como Colourpop. También tiene sueros de Makeup Revolution. Trajo estos iluminadores y bronzers de Physician Formula. El bronzer creo que se le terminó rapidísimo. También la marca de Moira la maneja. Repito una vez más, chicas, es una tienda online. No hay tienda física. Les dejo todas sus redes sociales en la cajita de descripción. Y su enlace a su grupo de WhatsApp para que ustedes puedan, ahora sí que hay conocer antes que nadie, las novedades que va a traer, trae también paletas de Anastasia, paletas de Jeffree Star. Estaban por llegarle las paletas de Jeffree Star junto con el espejo. Este, para que ustedes ahí en su grupo, antes que nadie en el grupo avisa lo que va a ir llegando. Es 100% original todo lo que maneja. Y los métodos de pago también ahí mismo en el grupo, ella se los hace saber o les da el número de cuenta para que hagan transferencia. Y aquí en la expo, ustedes pueden venir a ver los productos en vivo y a todo color, asesorarse. Tiene la paleta de pizza. Creo que también todavía le queda hamburguesa y taco. Y la paint palette, creo que también le quedan por ahí algunas. Ya son muy poquitas. Y si a ti te interesa las brochas de Ducolor o Ducler de Mayoreo, también las maneja, tanto de Mayoreo como de Menudeo. Y bueno, si tú eres de la Ciudad de México, les repito, puedes hacer tu pago. Pides tus cosas, pagas y las puedes recoger en la Colonia del Valle, que están sus oficinas, única y exclusivamente para recoger el producto. Una vez que tú hayas enviado el comprobante de pago, así pues se ahorran lo que es el envío. Pero, ojo, si tú vas a recoger tu producto, te recomiendo que en ese momento que el guardia te entrega la paleta o lo que sea que vas a comprar, verifiques que todo sea correcto, chicas. Para que no tengamos problemas de que luego pasó algún imprevisto y que no y que sí. Ustedes mejor chequen en ese momento el producto que fueron a recoger. Y pues sí, chicas, aquí les muestro lo que maneja, que son paletas de Cara Beauty, paletas de Rude, paletas creo que de Beauty Creations, de Cara. Las paletitas, estas están divinas de Moira porque están así pequeñitas como para viaje. Son iluminador y contorno y en otra es contorno y bronzer. También de la marca Moira, maneja su pomada para cejas que está buenísima. El fijador matificante que también está buenísimo ahorita para estos calores. Toallitas desmaquillantes, el rímel y el delineador, la base y los correctores. Que la base y los correctores se le terminan siempre muy rápido porque sale muy buena, tiene muy buena cobertura y no son tan pesados. No marcan así como que tanto las líneas de expresión para nosotras las maduritas. Y bueno, de DuColor también maneja las paletas, todas las paletas que va sacando DuColor también las trae ella. Y ustedes no crean que les ando trayendo cualquier pinche tienda, no chicas. Ella es bien popular en Instagram, es una tienda ya reconocida, confiable, seria. Y cuando ustedes van a la expo también tiene así como que sus folletitos para cuando no puede atender a todas. Porque pues todas le preguntan que me recomiendas, les da como que su álbum donde les explica para qué es cada producto. O sea, una cosa profesional, mi amiga, ¿eh? Porque sí, sí, chicas, ustedes saben que yo voy a una tienda y de repente pues ya salí con la mistarara. Así que pues aquí en I Love It está muy recomendada. Cualquier cosa ustedes ya saben que también lo checo con ella, no hay ningún problema. También tiene algunos accesorios de Miyuki, algunos accesorios de Sakura. Porque luego me regañan si digo Sailor Moon, perdón por no saber de esas caricaturas de Sakura o de Sailor Moon. Y llegamos a lo que te truje, chencha, a mi vicio, mi perdición. Las brochas de DuColor. Aquí les voy a estar mostrando lo que manejan. Si ustedes ven ahí las etiquetas, trae dos precios. El precio más bajo es el precio de mayoreo. Que cuando ustedes van a la expo es el precio que les da, precio de mayoreo. Y ahorita en la semana de Bazar Online va a tener varios descuentos. Y del 30 de marzo al 5 de abril van a poder ustedes comprar las brochas de DuColor o DuColor a precio de mayoreo. Así que vayan a seguir las redes sociales o únanse a su grupo de WhatsApp para que vean las promociones que va sacando. Pero ahorita están estas de las brochas de DuColor o DuColor que yo me traje estas de aquí. Si me sigues por Instagram sabes que ya me traje estas. Esas de Animal Print también las tengo. Son mis favoritas. Las brochas de estas marcas son muy buenas. Son brochas profesionales que creo que son a un precio muy, muy bueno, muy accesible. Porque las brochas de Beauty Creations salen al mismo precio. Y la verdad o se les cae el pelito o ya se les zafó el mango. Y los estilos están padres pero no tanto como estos. La verdad es que si tienen un diseñador bien fregón porque tiene diseños muy padres. Este, por ejemplo, estos sets de aquí, ¿cómo se le agotan rapidísimo? Porque son sets solo de ojos. Ya si tú no quieres porque ya ven que las brochas grandes al menos yo no las uso todas. Así como que con un set tendría. Pero soy una loca de las brochas entonces nunca entiendo. Pero bueno, todas las grandes las tengo guardadas. Tengo mis favoritas y nada más. Pero las de ojos sí les doy uso a todas. Entonces mire, trajo sets con pura brocha para ojos. Por ahí estarían viendo el precio. Y para un precio más preciso, chicas, porque algunos no tienen el precio de mayoreo. Chequen su página. Que les digo que todos esos datos van a estar en la cajita de descripción. Miren este juego completo. Es un juego completo profesional. Trae un abaniquito súper pequeño que me encanta para lo que es el arco de la ceja. Poner el iluminador. Y pues sí, súper recomendadas estas brochas, chicas. La verdad pensé que no lo lograría. 18 minutos hablando. Esmeralda tiene mucho que decir. Y lo logré. Nunca me canso y me quedo con tanto adentro de mí. Chicas, díganme si quieren un en vivo aquí. Este, de I Love It. Y pues veo si puedo hacerlo. Y no olvides seguirme por mis redes sociales. Suscribirte y presionar la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Todos los datos en la cajita de descripción. Yo los veo en otro videíto. Cuídense mucho. Bye, bye.